Manuel Cloutier Carrillo aseguró que ha cumplido con los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral para poder registrarse como candidato independiente para una diputación federal. Amigos, colaboradores que nos han apoyado en este proceso de recabado de firmas y que hoy nos acompañan y que son precisamente quienes con su trabajo nos han permitido lograr los objetivos que hoy vamos a comunicar. Como ustedes recordarán, el pasado 17 de diciembre presenté ante el Instituto Nacional Electoral la notificación de aspiración a la candidatura independiente a la Diputación Federal para el 5º Distrito Electoral de Sinaloa. Fue, después de cumplir los requisitos que exigía la convocatoria que fuese publicada el 19 de noviembre, el pasado 29 de diciembre, el INE me otorgó constancia de aspirante. Esto me permitía precisamente pasar, digamos, a la siguiente ronda. El siguiente proceso es el que estamos concluyendo o estaremos concluyendo el día de mañana. Ese proceso era el proceso de recabado de firmas. Firmas de apoyo para poder ser candidato. En virtud de que la candidatura independiente es una candidatura sin partido, demanda pues la ley y el mismo instituto que debe venir respaldada con al menos 6.000 firmas de apoyo ciudadano. El pasado 30 de diciembre iniciamos lo que fue precisamente el plazo que había establecido la ley, que era un plazo, y la convocatoria del INE, un plazo de 60 días para recabar al menos 6.000 firmas. Hemos trabajado muy intensamente en este periodo, hemos ido de menos a más, ha sido un esfuerzo intenso, ha sido un esfuerzo en el concepto de lo que don Luis H. Álvarez decía, de las campañas de las tres S's, las de suela, sudor y saliva. Ha sido un encuentro a pie, permanente y de frente con la gente. Es más, me atrevo a decir y a sugerir que todo aspirante debería de recabar firmas. Todo aspirante, independientemente de si es independiente o bien si es de partido, debería ser el ejercicio de encontrarse a la gente de frente. Finalmente mi padre me enseñó que a la gente hay que mirarla y verla de frente, ni para arriba ni para abajo. Y el ejercicio de solicitar firmas es un ejercicio que precisamente pone a todo mexicano de frente al otro. Y en una posición en la que tienes que ir a pedir, no a dar ni a prometer. Vas precisamente ante la gente y le pides. Le pides que te tenga confianza, le pides su firma.